Y que tu ultimo beso No fue pasión, fue limosna Aquí no siempre gana el que se arriesga Y el tiempo no es oro, si lo pierdes es deshonra Bailando con lobos me siento Kevin Costner Queriendo ser la sombra, no tu póster Mi vida es un minuto noventa contra el desastre Perdiendo por la mínima, estrellándola en el poste Mallorca es desgaste y poca suerte No me verás llorar si no piensas venir a verme Que yo he visto a mi madre luchar contra la muerte Y a mi padre rezar a pesar de no ser creyente Eh, eh, en frente del escarmiento Todo depende del ambiente del que vengo Tú con cuentas corrientes contando tantos porcientos Yo tantas cuentas pendientes que ya no sé con quién cuento Horas de cemento y amianto metamórfico Pese a los pronósticos aproximo el invierno Aprendemos a mentir gracias a secretos bíblicos Que ya vienen implícitos con los primeros cuernos Yo, desde que no duermo Voy a cuatro infiernos de tus piernas en verano A un número de loro Sé que apunto alto como el chofer de Carrero Estoy en los juzgados por ser un caso perdido La cara del dado con carácter compulsivo La gota colma el vaso es de whisky y me la he bebido Y a eso se debe el mal trago que paso cuando te escribo Culpa a mis demonios por el trato recibido Narrando en folios lo que no digo Quizás por el binomio de lo que se ha convertido En un episodio de odio entre dos desconocidos He salido de lo que he entrado Metido en ápices sin vértices ni grados Mostrando el grinder sacándome unos calos Ya que apostando a vecinos perdimos los cinco pavos Pétalos en llamas y cenizas de Winston Solo hay una opción pa' ser el mismo Cuando tu depresión es la prisión del optimismo Y la obtención de libertad es la dispersión del abismo Soporto espejismos dentro de mi gravidez Yo la besé primero, el crimen vino después Alza la vista y dime cuántos colegas ves Ahora piensa cuántos de ellos se follarían a tu ex Por tu boca muere el pez junto al gusano de su envidia Sé que quiero a mis padres con nostalgia Y pierdo la razón cuando el amor de mi familia Se encuentra en la estrecha línea entre el silencio y la ignorancia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!